Sin quedarse, mío, esto es un nuevo episodio de la serie del bueno de Maradona Junior Ahí estamos, para darle duro, con algunos pequeños cambios que hoy se van a venir Si es que esto es uno parar, yo confío y espero, no puedo prometerlo porque es imposible Que pronto se vayan viniendo menos cambios, pero bueno, algunos cambios van a venirse, eh Por cierto, antes de nada, pequeño inciso, intento haber llamado durante todo el episodio de ayer A Oche Uruguayo cuando es más argentino que, yo que sé, que la carne argentina Así que imagínate, ¿no? Pero le ha liado pardas, que es lo que me ponéis ahí, que si el demonio, que si el bicho, que si el cebollita Y ya luego no sé ni quién soy yo, así que bueno, me cuesta un poco Eso por ahí, chavales, luego vamos a la parte importante Y es que me habéis comentado también ahí, ¿no te parece chetar demasiado a los jugadores Que van saliendo del filial y darles ahí a todo el mundo que si filigrana, que si más rendimiento, que si menos? Y tenéis toda la razón, chicos, y a raíz de eso he decidido que a partir de ahora Vamos a entrenar a todos en equilibrado, chicos, tal y como salgan, porque es que le han liado Yo creo que esto tienen que mejorarlo en un futuro Y tienen que hacer básicamente, pues que cuesta a lo mejor más tiempo No puede ser, por ejemplo, que en este caso, que queremos subir la pierna mala Pues suba en nueve semanas, que eso no es nada Y al final, un jugador del filial, por muy mayor que sea, mínimo va a estar un año en el primer equipo Y va a subir seguro 5 y 5 Entonces, no voy a tocar a partir de ahora planes de entrenamiento Como tampoco tocaba ya en el primer equipo En el filial tampoco lo vamos a tocar Y como salgan, salieron, chicos Y ya está, van a estar entrenando equilibrado Y ya está Creo que es una buena mejora lo que han hecho este año Pero que tienen que pulirlo Al igual que el tema del sistema de entrenamiento a la soltura y tal Que actualmente lo que hacemos es ni siquiera tocarlo Y dejarlo en entrenamiento en B Porque si no, se cheta un montón a la soltura Y es que está pensado como demasiado family friendly, ¿no? En plan, demasiado fácil, tío Y a mí, pues ya sabéis que me gusta complicarme las cosas Hacerlo también más real Así que, por A y por B Pues prefiero, como digo, dejarlo todo en equilibrado Y ese es un poquito el primer cambio a grandes rasgos Espérate que igual era el único cambio, ¿eh? Que igual hasta no pongo mucho texto hoy, ¿eh? La otra movida era, claro, me he liado un poco La movida era que os dije Habría que pensar un motecillo ahí para Sepúlveda El que muchos ya están apodando como el nuevo Maradona Me habéis dicho que hubo un Sepúlveda en Argentina hace tiempo Que fue una leyenda y que se le decían el loco Sepúlveda ¿Os mola que le digamos el loco? ¿O qué? ¿Más uno o qué? Se dice A ver qué os parece, chavales El único no Dice por ahí Alcho Ojito Poco texto Poco texto Poquísimo Más uno ¿Lo veis? Pues ya estaría A partir de ahora, igual que le hicimos con la serie del Mallorqueta Con el Calipo Le llamamos ahí el Calipo Winter Yo creo que el loco Sepúlveda puede ser muy clave, ¿eh? Familia Así que vamos a darle duro Hoy jugamos frente a Patronato Quería enseñaros, por cierto, una cosilla Antes de que se me olvide Ya sabéis que utilizo mucho Football Manager Que tenemos ahora una serie con Dux en el canal Y que además, pues, básicamente es una serie Que, pues, viene de un juego Que es hiperrealista, ¿no? En comparación al modo carrera de FIFA En ese sentido Quiero enseñaros lo siguiente Y esto es una pantalla de lo que es Argentinos Juniors Dentro de Football Manager Donde podemos ver un montón de cosas Como el apodo que le ponen el bicho Que se fundó en 1904 Un poco el capitán y toda la historia, ¿no? El segundo capitán que es Auche Que yo no lo sabía Y lo importante es en rivalidad Que como habéis comentado Muchos ya me estáis informando ahí Por los comentarios de YouTube y tal De eternos rivales platense Y old boys El tema está en que ninguno de ellos Sale en primera división argentina Y como no hay divisiones inferiores Pues no podremos jugar contra ellos nunca Pero en otros rivales somos Hay rivalidad, digamos Local frente a Vélez Y frente a San Lorenzo Porque también está Atlanta Pero con Atlanta tampoco creo que nos vamos a cruzar Porque no está tampoco en primera división San Lorenzo y Vélez sí Así que tened en cuenta Que cuando nos enfrentemos a estos equipos Independientemente de lo lejos que estén en la tabla Serán partidos claves Para jugar contra ellos, ¿de acuerdo? Porque aquí veis iconos Y veis un montón de datos interesantes Y como digo Pues que Football Manager te arroja Y que pues nosotros Si lo traemos también a la serie Pues está divertido, ¿vale? Así que bueno Ahí está un poco el datillo Lo dicho Encuentro frente a Patronato Y yéndonos un poquito a la tabla Para ver dónde están esos rivales directos Digamos Vamos a ver dónde está ¿Cuál eran? Eran San Lorenzo creo que era San Lorenzo que va segundo Y el otro era Vélez Que va sexto Así que bueno Igualmente al estar por encima nuestra Tienen igualmente partidos para jugar Ya sabéis, ¿no? Lo dicho Encuentro frente a Patronato Vamos a darle duro Simulación rápida Y vamos a ver cómo nos va Nuestro primer partido simulando Y ganamos 2 a 1 Ahí está Moles de Auche El argentino Ya no es uruguayo Cuidado las carencias ¿Quién es el uruguayo del equipo, tío? Porque algún uruguayo tiene que haber Por algo me dijiste Ese se le hice en el uruguayo No sé qué Me calenté Y claro, quería que era Auche Y no era Auche Y ojito porque se viene Buenos Aires Ahora estamos quintos peleando Jugados a puntos con River Por intentar meternos en En puestos de libertadores Que sería la leche Un partido ahora contra Boca Junior Ya sabéis que no está licenciado Que van de momento tercero Se han remontado un poco el vuelo Porque empezaron un poquito dormidos Llevan Andrada de portero Fabra, López, Izquierdos Y Bufarini en zona defensiva Campuzano y González De centro del campo Andas para Villa y Salvi Arriba Ávila Y el bueno de Carlito Cebe Jugamos en el libertador No está licenciado Ya sabéis La plantilla está descansada Pues hay más dilación familia ¡Vamos, Líos! Pisa Pedro de la Vegas Argentino y tiene un potencial 85 De momento no podemos fichar a nadie Y no tenemos dinero Rodri hay que vender Chicos, ese es el objetivo ¿Vale? O sea, nos ha pedido la directiva Ya sabéis que tenemos que cumplir El fair play financiero en la serie Que eso es básicamente Terminar la temporada En positivo en la economía Que salga en verdecito La diferencia de dinero Estamos en negativo ahora Por lo tanto tenemos que vender Además nos han pedido Llegar a tener creo que Más 5 millones de beneficio ¿Vale? Así que hay que vender jugadores De hecho, muchos de la cantera Lamentablemente tendremos que venderles Para sacar pasta No es buen momento Ahora de fichar El objetivo es tirar con lo que tenemos Vender y cumplir objetivos De la directiva Para estar en verdecito Y poder tener opciones entonces De buscar otro equipo Para seguir creciendo En otro sitio ¿De acuerdo? El objetivo ya sabéis Que no es hacer grandes argentinos Como siempre digo Sino la figura de Dieguito Con el final digamos De ganar una Champions algún día ¿No? Y está Villa Que es el jugador a seguir De este equipo rival De este Boquita Así que señores No hay más que decir Vamos a darle duro Y a ver si lo ganaba victoria Cuidado, cuidado aquí Bien, Torrena ahí está Cuidado el central Que la ganaba Pero luego la pierde Ojo en esa Portero Vamos Chávez Vamos a taparle por aquí a Villa Vamos, vamos, vamos Va a ser un partido duro Pero joder Ganamos a Racing ¿Por qué no ganar a Boca? Cuidado el balón ahí ¡Madre! Pues Salvio entró Solísimo Salvio que es muy bueno Lo tenía de hecho Al principio de este FIFA En mi primera plantilla Ultimate Team Es brutal Con 5 de pierna mala Nos hace primero Pues el gol Boca Hay que espabilar Chavales Dale Montero Ponla por dentro Vamos ahí Sepúlveda Qué buena Qué bueno el toque Ahí entre los dos De argentinos Te mete Sepúlveda El pase en corto ¡No! Qué tiro Gaby Qué tiros ese Gaby Tiene dos de pierna mala Seguro o menos Porque madre mía La que ha fallado O sea lamentable Estaba solo tío Ya el portero Es que no iba a llegar Estaba vencidísimo loco Ha fallado una tremenda Pero bueno Creo que sigue siendo El pichichi del equipo Qué bueno el balón Que le mete otra vez Sepúlveda Gaby por tu madre Gaby por tu madre Gol, 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 gol Ahí está el empate de argentinos Los bichos Qué buena Montero Pola la bandita Esa es Dale batallini que te metes Aguántala Ahí pasa en corto Ahí pasa en corto Ahí está Montero Como toca Argentinos Pégase Púlveda ¡Fuera! Intentar ponerme por delante En el partido Antes de sacarle tío Porque los suplentes O el suplente en verdad No es muy bueno Y con él en el campo No veo yo muchas posibilidades ¡Vamos Chávez! Pero cuando cambies de club Si al final cambias Estaría bien que Sepúlveda Sonora como posible Sí, sí Eso va a ser así Ahora lo voy a comentar Luego ¡Ojo! Madre mía Cuidado Pero lo que os decía Todos los jugadores Que hayan pasado Por los equipos En los que haya estado Dieguito Se quedarán Si son interesantes Si nos apetece ¡Ojo! Casi En la preselección ¿Vale? Ya han jugado sus órdenes ¿Vale? Así que eso no Eso no Ni lo dudéis Vamos ahí Batallini Esa es Vamos con López Arriba Buenísima Por la Sepúlveda ¡Qué buena! Te metes Vera Te metes Déjase la Sepúlveda Que puede entrar ahí en carrera ¡Oh! Sepúlveda Yo creo que Siendo superiores Por el tema del cansancio Y tal Tienen mejor banquillo Otra vamos muy justos Hay jugadores que son muy lentos De por sí Ahora con el cansancio Más todavía Cuidado ahí ¡Vamos Chávez! Se roba chavales Cuidado ahí Cuidado aquí Cuidado aquí No me gusta No me gusta la jugada ¡Vamos Torren! Arriba chicos Arriba Puede ser de las últimas del partido Hay desmarque de Batallini creo No hay fuera juego Que no los timen Que no los timen Dale Batallini Esa es tu jugada Batallini ¡Pégala! ¡Vamos! ¡Golazo! Ahí está el segundo de Argentinos En el 89 Partidazo entre Argentinos y Boca Golazo de Batallini Eso es ¡Vamos ahí! Ganamos a Boca Argentinos que logra Tres puntos Que son muy importantes en la liga Así que a seguir así chavales Que todo de momento Empieza bien Doble victoria Una simulando Y está jugando Y a ver qué es lo que se nos viene ahora En cuanto a próximos rivales Chicos Habéis tenido tiempo en Youtube Y también en Twitch Evidentemente para votar Voy a ir a mirar A ver qué decidiste Sobre el tema del comodín En caso de que saliera Que acabáramos un año en rojo De quedarnos por tanto Con el comodín Pues un año más Y ya no tener más comodines por equipo En ese equipo en concreto O directamente tener que buscarnos Un equipo nuevo Así que voy a ver Qué habéis decidido señores Y voy a mirar a ver Qué habéis votado chavales Estoy llegando Que Instagram va un poco lentito eh La verdad que el Instagram Madre mía loco Pues ahí estamos Usamos comodín en esta serie O no señores Con un 58% de los votos Ahí lo veis La respuesta es que sí chicos Va a haber comodín por tanto Yo creo que es una buena decisión Al menos que le den una oportunidad Yo sé que en Argentina Suelen ser muy duros Con los entrenadores Pero yo creo que de manera general Como son series Que al final usamos con reglas Al igual que las inscripciones De manera general Para cualquier equipo De cualquier liga Creo que está bien Pues el hecho de que tengamos Ese comodín Que nos podamos permitir Al menos una temporada mala Por equipo Así que bueno Me gusta la decisión Que habéis tomado Y a tope con ella ¿No? Por aquí nos vamos al día Informe mensual del filial El periodo de sesiones De Aleo Está a punto de finalizar Muy bien De Moyano también Perfecto La última victoria Estamos cuarto Estamos emparejados A puntos con San Lorenzo Y con Núñez eh Racing que parece que va un poquito más Más fuerte que el resto Está igualada la liga Me gusta un montón La liga argentina La verdad que está muy muy igualada Y jugaríamos ahora Contra Aldosivi Puede ser Que los nombres me cuestan un poco Y ahí está Aldosivi Van vigésimo cuartos Pues deben de estar últimos ¿No? Partido evidentemente Para simular Por tanto le damos caña Y empate Metió Vera Pero metió Contreras Creo para Aldosivi también Nos dejamos por ahí dos puntitos Que pueden suponer Que bajemos de la cuarta posición Está muy duro ¿No? Y bajamos Ahí está Nos ponemos a uno Ahora de Buenos Aires Que es Boca Que vuelve otra vez a superarnos ¿No? Jugador sancionado por ahí Muy bien Siguiente partido contra Tucumán También están ahí un poco En la mierdesilla Tenemos por ahí algún jugador Igual que no está disponible Creo Así que bueno No sé quién estaría lesionado O qué leches Vamos a simular rápidamente Contra Tucumán Le damos sí Ganamos 0-1 con Gabi Que mete el único tanto Del partido Ahí está Pues tres puntitos que suben Ni tan mal Y a ver qué se viene ahora Que de momento estamos bien Y creo que esto nos puede permitir Meternos ahí entre los cuatro primeros ¡No! Está la cosa durísima ahí tío Está la cosa muy dura Al final de la sanción de Batallín Y que era el que estaba Pues igual sancionado ¿No? Vale pues ahí está el dato Tenemos ya 15 partidos Y estamos ya en noviembre Me habéis dicho Que habían 23 partidos en total Es que fijaos La de entrenos Que vamos haciendo entre semana Y eso que lo tenemos intermitente Porque están las semanas Como muy muy abiertas ¿No? Pues también Ahora vendría partido Contra Arsenal Creo que es Décimo sextos También sería partido Para simular chicos Pues venga Vamos a darle caña Lo que tiene también Estar un equipo Que de momento Va bien en la liga Y empatamos 1-1 Gol de Auche Pero no es suficiente Chicos Volvemos a dejarnos puntos Tan difícil El poder llegar a Zonas de arriba En la tabla Bueno ellos también empatan Por lo que veo Al menos Boca Falta San Lorenzo A ver si suerte y pierde Porque si no Se iría un poquito más despacio Ha ganado Bueno pues es lo que hay Y en la oficina A ver que nos llega Informe del filial Y premio al manager ¡Vámonos! Nos alegra comunicarte Gracias a tu gran rendimiento En Argentinos Juniors Has ganado el premio Al manager del mes Has trabajado mucho Y demostrado De lo que eres capaz ¡Dale Dieguito! ¡Dale! Estamos viendo partidamente La liga entera Va a ser de simulaciones Chicos Pero me da miedo Porque alguno que otro Se vienen en patitos De vez en cuando Y eso no pinta muy bien Para con el cuarto puesto Que está duro Estamos a uno ya En la oficina A ver que se viene No vamos al día Dicen por aquí Ha perdido Boca creo Creo que ha perdido Boca ¿No? Puede ser No ha ganado Ha ganado Ha ganado Y vuelve a estar A diferencia de nosotros La única manera a ganar Ha perdido San Lorenzo creo Es el que sí que ha perdido Central Córdoba Que no he visto ni siquiera Donde están colocados Vigésimo cuarto Estamos constantemente jugando Contra equipos de abajo De la tabla Pues nada Le damos caña Partido fuera de casa Y ganamos 1-3 Ahí está Este Auche Y dos más Ha metido Sepúlveda El loquillo Así que bueno Por ahora Lo importante es que hemos ganado Que hemos sumado de tres Y que seguimos ahí en la pelea Por intentar entrar De los cuatro primeros Y de entrar A ver si nos mantenemos Tío Porque está costando mucho Estamos aquí Ya viste como está la liga Está igualadísima tío Pero súper igualada Vale ha perdido Ha perdido Boca Ha perdido Boca San Lorenzo ha ganado Así que es nuestro momento A ver el siguiente partido Tío Hay que vender Voy a mirar a la oficina Tenemos de momento Un beneficio de menos 3 millones Tenemos que vender chicos Y llegar como digo A los 5 millones Esos que nos pedían Que lo veis Justamente ahí Terminar con al menos Un beneficio de 5 millones Al final del primer Período de traspasos Hay que subir gente del filial Y venderle chicos No queda otra Así que voy para allá Voy para allá de una El chaval este por ejemplo Que os dije que no me terminaba De convencer El Salinas este creo que era ¿No? Iglesias Le subo y le vendo Le subo y le vendo Tiene ya 63 de media Le subimos y a venderle chicos ¿Qué más? ¿Qué más? Hurtado Hurtado creo que también Le podíamos vender Así que también vamos a subirle Para arriba Además la media que tiene No es demasiado buena Le subimos y a vender Aquino ya tiene 60 de media Tiene 16 años ya Le subimos al primer equipo Le subimos al primer equipo Aquino que le va a reventar Ahí está Este si se queda Cuidado Vega es portero Eduardo Vega Por 3 y 7 años Con un potencial interesante Pero de portero no vamos mal Y creo que sería bueno Sacar pasta Así que le voy a subir Y le voy a vender también Y por aquí chicos Mendoza 57 Quiero intentar vender A todo lo que pueda chicos A todo lo que pueda Es que quiero sacar pasta Lo siento Voy a quedarme con Sepúlveda Pero además creo que es real Que al final la mayoría De los canteranos Que vayan saliendo Se vayan vendiendo Y estos que tienen una media Que todavía ni siquiera es 57 Les dejo por ahí ¿Vale? Ya lo que hacemos Venimos aquí a la plantilla Y vamos a poner gente a vender Chicos No queda otra Yo lo siento Sé que os encariñáis Muchos canteranos Pero hay que sacar pasta Y cumplir los objetivos Chicos Es lo que hay Por aquí vamos a ver Tengo al forastiero este En verdad podría quedarme Con el Vega Que tiene más media Y forastiero venderle Y es lo que voy a hacer Ahí fino chieto este Me lo voy a quedar A ver si le puedo poner Un dorsal diferente El 5 creo que es Un número muy tal Para un defensa No lo veo Os gusta el 5 Es que si no le tengo que dar El 33 ¿El 5 o qué chicos? ¿Cómo lo veis? La edad es verdad Los tengo que ceder Tío Ostras Que carencia Son menores de edad Chaval Vaya liada Bueno pues ya está Pues a cederles Ostras Y a ver aquí ¿Puedo cederles? Si Vale pues a cederles 17 años Lo bueno es que A ver si cumple el año pasado El año que viene Los 18 Y lo puedo vender Pero ostras Bueno pues ya está A ceder Hurtado por aquí Pues igual Quito por aquí Y le pongo también para Ah no este lo puedo vender Hurtado si Hurtado si Menos mal Vale Vega nada Vega está transferible Vamos a ponerle también Por ahí para Este me lo dejo aquí Este simplemente me lo dejo No quería venderle Vale Y Iglesias 16 años Tío Joder ya puedes tener Un poquito más de edad Cabroncete Añadimos ahí a cesión Bueno que se vayan por ahí Que progresen No sé si incluso si Progresan más Cedidos por ahí en algún sitio O en el filial Pero bueno Hacemos eso chicos Vaya tela tío Yo que pensaba sacar dinero De ellos Y al final F gordísima eh Se anuncia el jugador del año Y es CR7 chicos Ahí está el titán eh Avanzamos Me alegro que me hayas decidido Por ahí ceder Vamos a ver Quién me dice eso Vale por aquí es el portero Ah no este era vender Este era vender Bueno va a venir bien Por ahí por lo menos Sacaremos algo de pasta Estoy barajando opciones Y estoy barajando opciones Ah y podría en realidad Quedarme con los cantranos entonces Y vender gente más mayor Eso sí que podría hacerlo eh Eso sí que podría hacerlo en realidad eh Coger a lo mejor Y el chaval este que no es malo Moyá este que no es malo Dejármelo en el equipo ¿Vale? Y por este vender un centro vampista Que sea viejo ¿Sabes? Tipo Montero por ejemplo tío Que suplente ¿Sabes? Meterlo transferible Esto sí podría hacerlo Y es lo que voy a hacer chavales De una Vale y en la banda Pues lo mismo Tío este Vale este le acaba el contrato en breve tío Le voy a poner transferible Por si acaso hay suerte ¿Vale? Y lo dejo por ahí Y me quedaría igual de suplente A Iglesias Que tenía buen potencial ¿Vale? Y a ver si puedo quitarme también Por aquí algún extremo más tío Eso estamos vendiéndoles ya Y por aquí en principio No hay nada más tío Y este le voy a vender a Coronel También tío Para intentar sacar pasta tío Hay que sacar dinero como sea Va a ser difícil eh Va a ser difícil llegar al objetivo ese No sé si vamos a poder llegar A 5 millones ni de coña Progresan más en el juvenil Que he cedido Dice por ahí Gonza Pues F Ya lo hemos subido Ya no hay vuelta atrás Por aquí A ver que me dicen No voy a negar que me sorprende Estoy barajando opciones por ahí Miljevic Me alegro al final Que me vayas a dejar en el equipo Y me alegro de que al final Me decidas dejar en plantilla Pues ahí están los datos Ha sido un poco liada Lo de la edad tío Pero bueno Es lo Las carencias Las carencias El 5 Tiene madera de centrocampista Lo Beckenbauer Se va para arriba con el balón Es un grande Vamos avanzando chicos en diciembre A ver que nos va llegando Vamos a ver como va avanzando la cosa Sanchis el 5 Decían por ahí Por aquí Juvenil quiere marcharse Sergi Arango Joder Mira como subió gente Sabes Pues Arango quiere pirarse Ostras Es que por la edad Podríamos venderle A este si eh Pues venga va A este le subimos Y tratamos de venderle Al menos sacamos eso en positivo tío Vamos a buscar a Arango Y le ponemos transferible también Yo si va a haber suerte Vamos a poder vender esta gente En realidad Pero bueno A ver Arango donde anda Arango ahí está Pues venga Transferible A este si podemos venderle Tiene 18 años El resto pues bueno Saldrá cedido Y que se haga lo que se pueda Fuyol Canavaro Ha habido muchos 5 Exacto Ahí está Arango lleva el 5 Igual también Me parece Hay un montón de 5 Bartra El Betis Típicos defensas con toque Yo creo Juárez de también se quiere pirar Vila tío Joder No veas Si el Vila este es súper pequeño tío Pues nada Le subimos y le intentamos ceder También es A ver no es muy bueno Tiene pinta que vaya a crecer mucho Pero por lo menos le cedemos Y al final va a ser un activo Y que podamos luego en un futuro vender también Chicos Para sacar dinero Así que vamos a buscar al tío ese Que es el que recién hemos subido Y luego cuando crezca y tenga 18 Pues le vendemos Venga seguimos chavales A ver si llega por aquí algún partido No sé cuándo va a ser el siguiente partido Pero no quiero avanzar rápido Porque ahora vienen negociaciones Vale supuestamente Tenemos partido dentro de unas cuantas semanas Hay que ir avanzando poco a poco Y bueno a ver si nos llega alguna negociación de 20 Y vamos por ahí quitando los jugadores ¿No? En Uñas recupera a Andrade Pues ahí está Cesión que llega a su fin De Andrade también Cesión que llega a su fin Por aquí también De Moyano y de Aleo Muy bien Me ha gustado el 5 tío Para aquí no Me mola Por aquí pues nada Vila que vamos a intentar por ahí ceder Y a ver qué pasa Se nos ha ido ahora bastante gente Pero bueno también tenemos Tenemos nuevos canteranos Que algo harán Ayudarán un poco el equipo Donde sea necesario Así que bueno Que de hecho Al hilo de eso Voy a venirme para acá Y a colocar ahí a los nuevos ¿Vale? Que le tenemos aquí Vamos a ponerle de entrada Central titular Y a colocarle creo No sé por quién ponerle tío 32 años Creo que los dos tienen 32 años ¿No? Tiene más lento tío Este Pues venga Lo siento Quintana Que sé que también es importante En este equipo Pero te toca rotar Que aquí no hay que darle mucho minuto Para que progrese tío Luego tenemos por aquí también Al chaval este ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el tío tío? El Iglesias este Este era Le cambio por Miljevic Y luego también teníamos a otro Que era Moya Que le cambio por aquí Ahí está Y este también se han ido Meto por aquí a Coleman Vale Ese me queda un poquito El equipo titular Y el equipo suplente Vale guardamos Y seguimos chavales Que ha habido mucho Mucho tinglao que hacer En estas semanas No hay partido Pero mucho jaleo Por las sesiones que se han ido Y tal ¿No? Vamos avanzando Al momento me gusta el equipo Que tenemos ¿Eh? Oferta por Sepúlveda ¡No! Tío Al primer día del mercado Ya me lo quieren robar Loco El primer día de mercado Ya me lo quieren robar Loco No tío No tío Familia Número largo De 1 al 5 Eh Aguanta un poquito Sepúlveda No te quieras ir Ya hombre Aguanta un poco Eres muy joven Si sale el 5 Sepúlveda Se va alerta de Berlín ¡Vamos! Van a venir un montón de ofertas Yo sé Yo os lo dije Se va a acabar pirando seguro Pero de momento es muy jovencillo Los padres dicen que todavía no Que el pibe está ahí todavía terminando la escuela Que ya habrá tiempo de irse El padre no quiere todavía Oferta las paso por aquí Por Jonathan Sandoval Es verdad que es menor No podemos venderle en realidad ¿Eh? Para bien o para mal No podemos venderle Oye Vende el tiro Hasta los 18 no se va Claro que sí Ahí está Es verdad Joder Es menor de edad No podemos venderle Vale pues ahí está la oferta por Sandoval ¿Que este quién es tío? Este es suplente creo ¿No? Vendo de 1 ¿No? Que este es suplente ¿Le vendemos de 1 o qué? Me dan un millón De 1 ¿No? Estoy a tope con la info Ya ves eh Alcho te la sabes entera macho ¿Vendemos a este o no tío? Lateral suplente ¿Qué decís? No está dentro de mis planes de venta O... Pero es que hay que pillar dinero tío Hay que pillar dinero 1.50 me piden Yo voy a negociar tío Yo voy a sacar ahí hasta el último euro Joder que si lo saco eh No entrar a mis planes venderle Así que vamos a intentar rascar ahí lo que podamos eh Vamos a poner por aquí Nueva cantidad Y ponemos 1 Voy a intentar a toda costa llegar al objetivo tío Porque eso significaría si lo cumplimos Más confianza tío Y entonces poder llegar a lo mejor A tener opciones de mirar ofertas de trabajo Y no va a ser imposible Vale lo que voy a hacer entonces Mirar en la plantilla Si se nos queda alguien por la banda derecha ¿Sabes? Porque es que cuidado eh Vale tenemos aquí a Romero Pues ya está El Romero que entre por aquí Haga lo que pueda ¿Sabes? No va a jugar McAllister es un titán ¿Sabes? Romero no va a jugar ni al parchís ¿Sabes? Que bueno vendemos al otro Y a tomar por culo He pedido He pedido 1.050 Creo que está bien Que es lo máximo que me decía el ojeador Tío no me quería tampoco calentar eh Creo que está bien Y ya vamos pidiendo por ahí un poquito de dinero Ya sabéis que primero tenemos que saldar la deuda Que ahora mismo estamos en deuda Saldarla Y luego buscar los 5 millones Que es que va a ser jodido eh Como te le ponemos a Aquino Que te parece el potro Que mete al portero canterano en el banquillo Dice por ahí Es verdad te voy a poner el portero Santoval vendido bien Del potro podría estar guay No sé a qué viene lo del potro Si es lo tuvo alguien que era Puede ser ¿No? Algún Aquino que tuvo lo del potro Viene una oferta de cesión por Vila Oferta de cesión Concesión compra Oye y lo de Y ahora que tengo que hacer aquí ¿Negociamos acuerdo y lo llevamos a cabo o cómo? Oye y las cesiones de compra ¿Las suelen pagar luego o no las pagan luego? No puedo hacer cesión compra Joder Menos mal que no me estoy equivocando eh Delegamos Y tiene que ser cesión normal Cesión normal Porque no podemos vender jugadores Que son menores Loco Cuidado eh Cuidado 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 Vamos para allá avanzamos chavales Lo del potro podría estar guay Podría estar guay Pero los 5 millones lo consigues a final de temporada Con lo que te den de la liga ¿No? Creo que no Creo que no Creo que ahí no lo conseguirías Me parece que no No sé seguro eh Pero aún así otra vez tío No puedo eh O sea rechazo ya eh Rechazo rechazo Hasta ahora mismo no Hasta los 18 ya sabéis que no Pero ya veis que se va a ir eh En cuanto cumpla 18 años se va a ir Está clarísimo Es que se va a ir Es que cada día llega una oferta nueva ¿Sabes? Es en plan Loco ¿Qué dices? Ah seguimos ahí avanzando chavales Toda Alemania se lo quiere eh Es que se va a pirar Es que está clarísimo eh Es que vamos Y si nosotros no vamos del equipo No va a dar tiempo Que nos vayamos a otro equipo Ya la han fichado seguro eh Atlético Tucumán ha aceptado la oferta de cesión por Vila Vale pues ahí está Se va a ir para allá Aceptamos oferta Y no me jodas que llevo una oferta alerta a Belín Ahora por McAllister tío ¡Joder! ¡Qué pesados tío! ¡Qué alerta de mierda tío! Uno al 5 y sale el 5 Se querría ir ¡Vamos ahí McAllister titán! McAllister que renovó hace poquito A la mierda hombre que no Que comprad de los que tenemos en venta pesados Dejad ya de robar hombre Dejad de robar ya ¡Otra vez tío! ¡Otra vez! Nada nada Rechazamos Rechazamos chicos Me podría poner aquí esto de bloquear ofertas Pero no lo voy a hacer No me gusta bloquear Ya sabéis que además es una regla Que no se puede bloquear Pero especialmente porque sé Que se me va a olvidar luego El quitarlo cuando haya que quitarlo Y no quiero bloquear ¿Vale? Pero fijaos Madre mía Sepúlveda Se lo están Vamos Rifando Se lo están rifando Y ya están apostando hasta 10 millones por él chaval Es que Es que va a ser una risa Va a ser una risa Cuando tenga 18 años Vila se va a cedido Muy bien De momento hemos vendido a uno Que no queríamos vender Bueno que no teníamos pensado vender Y hemos cedido al que menos nos interesaba ceder Así que bueno Las carencias ¿no? Pelotti por 31 millones que se va Creo que al Leverkusen A ver que nos llega por aquí Oferta por Quintana ¿Quién es Quintana? Ah Quintana es el que he quitado de los titulares Me dan 2 millones con 3 De una De River ¿eh? Negociamos Te doy Te doy 2 con 3 Te voy a pedir 2 con 4 A ver que pasa Ok yo lo veo bien ¿no? 2 con 4 sería la clave ¿no? A ver nueva cantidad Venga va que River está forrado A ver ahí tiene billetitos 2 con 4 Nos ponen cláusula de reventa 2 con 5 y un 2 por 10 Uy están en la mierda esta gente Quitamos la cláusula Nueva cantidad 2 con 3 Que creo que es lo máximo que nos daba el ojeador en principio 2 con 1 200 Ay que pesado ¿no? 2 con 2.50 En verdad es un triunfazo Porque con 32 años ya ¡No! Bueno pues ya está Yo tenía que ver igualmente si Quintana querría irse o no ¿eh? Como ahora diga que sí Cuidado ¿eh? Número largo De 1 al 5 Vale igualmente él no quería irse Pero Que por cierto Eso hay que empezar a hacerlo No lo hice con el lateral Ay Dios mío Las carencias Claro como es el principio de la serie Pues la gente dirá Pero el que hay que hacer Pues que aquí cuando vamos a vender un jugador También tenemos que ver si el jugador quiere irse Y si no quiere irse no puedes venderle Porque dice No tío yo no me voy a ir Vete tú ¿sabes? Vete tú porque yo no quiero Yo estoy bien aquí Con mi familia Con mis colegas Vete tú ¿sabes? Pero el lateral pues se me ha olvidado Me ha olvidado Las carencias chicos Pero bueno poco a poco Nos iremos otra vez adaptando a las reglas Que son muchas reglas chicos Por aquí Sé que tarde o temprano Buscarás un recambio de alguien por ahí Eh Amigo Está complicado ¿eh? Está Macalister ahí fuerte Ha rechazado el irse Ni de coña Vamos contra Colón Que más decimos séptimo señores Pues nada le damos duro Simulamos partido Y vamos a ver que tal con el debut del señor Aquino Empatamos Batallini que mete dos goles Pero no suficiente para la victoria de Argentinos Que nos condiciona A no poder subir a los cuatro primeros seguramente Tío Feo eso ¿eh? Pero empatamos Empata también Ah no Buenos Aires no ha jugado Boca no ha jugado todavía Tío Buah es que está difícil Van a empezar a adelantarse Yo creo ¿eh? Independiente ha perdido Menos mal Pero nosotros estamos ya Ah no 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 ha jugado todavía Boca No ha jugado todavía Boca tío Buah es que está muy jodido entrar entre los cuatro primeros ¿eh? Hay mucho nivel ahí ¿eh? Ahora jugamos contra San Lorenzo Que además es derbi Bueno aquí le llaman clásico ¿no? Y llega una oferta por Quintana del Alavés Vamos a ver Quintana Eh Que querría hacer Si quiere ir o no Pone por aquí un cuatro en principio No querría irse Al Alavés Y claro aquí está la tesitura en verdad En el sentido de que De que en principio nosotros Cuando a lo mejor Vamos a intentar venderle Hay que ver si quiere irse o no Y si Esto es un tema ¿eh? Porque yo tenía una regla como tal De que De que supuestamente si el jugador Si hacíamos lo del sorteo Si el jugador salía con el cinco Querría decir Que se quería ir Y tenía que venderle Es como que Ahora ¿Cómo lo hacemos? Porque claro aquí ha salido como que no se quiere ir Pero y si yo le quiero vender ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Entendéis un poco la movida o qué? Lo del cinco ¿Y el cinco no va a arrepechaje de libertadores? Pues no lo sé ¿eh? Si sale el cinco no quiere irse a ese equipo Claro Es la movida Entonces yo no le puedo vender ¿no? Pero y si sale el cinco ¿Estaría obligado a venderle? Esa es la cuestión ¿Entendéis lo que os digo o no? Porque entonces yo nunca decido ¿Sabes? Al final va a ser un modo carrera de los jugadores No mío ¿sabes? Yo también tengo que poder decidir Si quiero venderle o no ¿Sabes? ¿Qué pensáis que debería hacer ahí? Pero el sorteo se hacía si tú no querías Es que es una movida ¿eh? Porque tú imagínate que Por ejemplo ahora llega la oferta por Quintana ¿vale? Vamos a ver si Quintana quiere irse o no Y sale que no quiere irse ¿Y si yo quiero venderle o qué? No puedo venderle en verdad Porque si el jugador no quiere irse No se va a ir ¿Me explico o no? Es como funciona el fútbol en realidad Tú no puedes obligar a un jugador A que se vaya vendido No va así ¿sabes? Estás comerciando con jugadores Personas reales No estás jugando ahí con una ficha ¿Sabes? Entonces esa es la movida ¿no? Entonces harías si no quisieras Que se fuera Claro pero hay que No el sorteo hay que hacerlo por cojones tío Pero tú tienes que saber Lo que el jugador quiere hacer ¿vale? Y si el jugador quiere irse Entonces es como que tú Lo real Aquí lo real sería en principio Yo creo que la vamos a cambiar la regla Atentos que se viene el cambio Para el siguiente episodio Y seguramente como acabe siendo Sea de la siguiente manera Si viene una oferta por Quintana Y Quintana coge Y me dice Vamos a ver qué quiere hacer Quintana Y me dice Oye tío yo no me quiero ir ¿vale? Con el sorteo No sale el 5 ¿vale? No se quiere ir Pero ¿por qué no es igual con el Betis? Porque esa regla luego cambió Ya el 5 es que rechazará el contrato del club Que hace la oferta Claro es la movida Es la movida Igual creo que si O terminas entre los 4 primeros Si terminas por ejemplo En sexto lugar Creo que va la cosa sudamericana O es la La copa argentina Vale Nacho Vale vale Haz doble tirada de dados Uno para ver si se quiere ir Y otro para ver si le convence Que se quede ¿No había un jugador del Mallorqueta Que se llamaba Sepúlveda? Creo que no Y sale el 5 No se quiere ir Y te tienes que comer un añito O hasta invierno Haz que el 1 sea Que no se quiere ir Y el 5 que se quiere ir Y sale el 2 al 4 Eliges tú Eso me gusta eh Esa me gusta tío Y si lo quieres vender Y sale el 5 Y no puedes Y si no quieres vender Si sale el 5 No lo puedes vender También es otra opción esa También es ahora cambiar Un poco la movida En plan Ahora si sale el 5 Pues no lo puedo vender Y si no sale el 5 Yo elijo Y solo Cuando el jugador Por falta de minutos Lo típico ¿No? Cuando a lo mejor Tiene un rol muy alto O lo que sea Coge y nos viene Y nos dice Oye tío Me quiero pirar Porque no estoy jugando una mierda O directamente Pues viene una oferta De algún equipo Directamente nos viene Al buzón el mensaje ese De que viene el chaval Y nos dice Oye creo que me tengo que ir Que no se que Sobre todo ese mensaje Viene con las cláusulas ¿Parece hacerlo así o que? Yo creo que si ¿No? Yo creo que si eh Grande el que le ha puesto No se quien ha sido Pero yo lo veo eh En plan Hacemos la inversa La inversa En plan Si sale el 5 No se querría ir En este caso por ejemplo Ha salido el 4 Por tanto No habría problema Habría luz verde En ese sentido Podríamos otros negociarlo ¿Vale? Pues ya está Pues lo hacemos así A la inversa chicos Lo cambiaría las reglas ¿Vale? El jugador no querría irse De la otra manera Decimos nosotros A menos Que el jugador directamente Se ponga en contacto con nosotros Por el juego Por los mensajes Por el buzón de correo Y nos diga Oye tú que me quiero pirar Porque no me estás poniendo Pues me quiero ir O que venga una oferta de cláusula Y diga tío Que me vienen a parme la cláusula Me quiero pirar ¿Sabes? O que lo que sea me quiero pirar Pues ya está A la mierda ¿Sabes? Pues así lo hacemos Así lo hacemos chavales Y lo mismo con el Con el tema de la De las renovaciones Si sale el 5 en la renovación Sería que no quiere renovar Y sale cualquier otro número Pues nosotros decidimos Vale pues ya está En este caso nosotros decidiríamos Pues le vendo Pues negociamos Y vamos a intentar subir a A 2 con 3 Que a la vez tiene basta ¿Eh? ¡Guau! Ha costado ¿Eh? Pero grande el que lo puso en el chat No sé quién ha sido Pero es un demonio ¿Quién ha sido el que lo ha puesto? ¿Alguien lo sabe o qué? Creo que no lo ha dicho nadie Ha sido un poco rique ¿No? Que no Que lo ha puesto alguien Mira mira Lo ha dicho De la Deles Dice eso es Sale 5 No se vende Porque el jugador no se quiere ir Si no decides tú El Deles este Le voy a poner un VIP Porque es un grande A ver VIP El Deles Ahí está El Deles tiene un VIP chavales ¡Lo que hay! ¡Grande Deles! ¡Dala ahí! Deles de mayor Creador de libro de regla ¡Oh eh! Cuando le apetezca Ahí está Joder Vale nueva cantidad de traspaso Vamos a poner por aquí 2-3 Y a ver si suerte chavales Que la A la vez tiene duro Venga hombre Por favor a la vez Ahí suelta la panoja Amigo Por favor Pablo Marín Embustero Estás ahí forrado Perrazo Dame el dinero hombre 2-2-5 Joder la oferta final Tío ¡Juanilo! Grande es el Juanilo Que dice Muchas muchas gracias Juanilo por ese pedazo de Prime Siente como en casa Viene y dice Juanilo Medio añito Dándote mi pasta Regálame el FM21 A la mierda ya Juanilo Muchas muchas gracias Por ese pedazo de Prime Tío por elegirme entre todos Durante 6 meses Tío Muchas muchas gracias 2-1 Vale ahí está Ahí está 2-1 acepta Vale pues en principio Quintana se va a la mierda Espero que luego Cuando vaya a rectificar Lo de la regla Me queda a mi claro también No me líe yo Pero grande Grande ahí Deles Ahí no estuve atento Dale dele Dale Vale vale Avanzamos chicos Que se vendría la patión Contra San Lorenzo Que ya sabéis que sería Clásico digamos Que le llaman clásico En lugar de derbis Aquí en Argentina Llega una oferta por Alberto Hurtado Del Guislova De no sé dónde Hurtado que tiene 18 ¿No? Pues Hurtado Te estás yendo ya Haz las maletas amigo 560.000 Pues venga de una Pedimos 560.000 Y a sacar dinero chavales Que igual se puede conseguir Lo de salvar la deuda esta Vamos para allá Nueva cantidad 500 560.000 Venga va que el calvillo es colega Lo ves Lo ves de una Ahí está Su pari ahí Let's go Ay tenía que decidir Si quería irse No A ver a ver Número largo Y sale el 5 No querría irse Chavales No se ha enterado nadie Corto 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 No se ha enterado nadie 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 Nadie se ha enterado Tenemos otros Esto luego lo corto en Youtube No se ve En Youtube no se ve En Youtube no se ve Y fuera Fuela Fuela de una Fuela de una Es que me estoy liando Eh, mira Caruso Que está el horno muy caliente ahora mismo No te rayes, eh, Quintana hasta luego Grande Quintana, let's go Vale, y en tema de economía, ¿cómo está la cosa? Vale, 4 millones y menos 631 mil Entonces creo que los beneficios Tienen que ir subiendo, los beneficios tienen que ir subiendo Es cierto que al final, pero bueno ahí Al final del primer periodo de traspasos O sea, que eso ya está jodido, ¿no? O sea, esto ya está jodido, ¿no? En plan, el primer periodo De traspasos, ¿cuándo es? En invierno, ¿no? O sea, no llegamos a 5 millones ni de coña O sea, me estás contando que tengo que tener En final de invierno, no lo cumplimos ni de coña Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido Hemos vendido medio equipo para nada, chavales Es lo que hay, las carencias, ¿eh? Borro casete, ¿eh? Las reglas son los padres, ¿eh? Familia, por aquí paramos, espero que os haya gustado el episodio Like, comentario, muchas, muchas de verdad por el apoyo Seguimos en redes sociales y nos vemos en la próxima Con más Diego Sinagra y con más show Ojalá con un tiempo disfrutando Del bueno del loco Sepúlveda que parece que se lo va a rifar Media Europa, sin más, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!